Tiene la palabra el diputado García Rojas. Señor Presidente, no sé si en el punto 4 o 5, donde ustedes quieran ponerlo, me parecería correcto, ayer aprobamos una moción privilegiada para conocer un punto resolutivo sobre el ingreso de un conjunto musical que ofende la moral del pueblo cristiano de Guatemala. Quisiera yo, señor Presidente, que se incluyera entre el orden del día la discusión de ese punto resolutivo. Muchas gracias. Corresponde leer el proyecto de punto resolutivo que rechaza categóricamente el ingreso a Guatemala de la banda originaria de Suecia, denominada Marduk. Hemos hecho un análisis bastante extensivo sobre esta banda que pretende entrar al país y realmente es algo nefasto. Miren, aquí hay movimientos, perdonen que se los diga, pero son movimientos satánicos que vienen a dañar a nuestra sociedad. Movimientos que pretenden meter a nuestros jóvenes a través de estos conciertos, idealismos, ideas, incluso nazis, que es lo que predican en esos conciertos. Les recuerdo a cada uno de los diputados que estamos violando tres artículos de la Constitución. La libertad de misión del pensamiento, la libertad de asociación y la libertad de religión. Entiendo y yo soy creedora de Dios Todopoderoso, pero nosotros somos un Estado laico y tenemos también que respetar la posición de los otros guatemaltecos que no son ni cristianos, ni católicos, ni evangélicos. Tiene la palabra el diputado García Rodas. Y respetar que Guatemala es un pueblo cristiano. Yo personalmente, señores diputados, no acudo a ninguna iglesia. Pero respeto profundamente la religiosidad de este pueblo guatemalteco. Respeto igualmente católicos, respeto igualmente evangélicos. Y creo que es mi obligación, y no soy hipócrita, porque estoy diciendo aquí las cosas de frente. A mí nadie me va a llamar en este hemiciclo hipócrita. Muchas gracias, señor presidente. La palabra la diputada Sandra Morán. Para decirles que solo la semana pasada han sido asesinadas tres personas transgénero en este país y siguen siendo personas que están sin ninguna protección y sin ningún reconocimiento en este Estado. Gracias, presidente. Honorable Pleno. Tiene la palabra el diputado Iván Arevalo. La idea de los diputados que hemos firmado la propuesta de este punto resolutivo tiene como propósito que se reciba esa recomendación y que donde corresponde tomen la decisión. Esa es la función. Pero no hay que tomarlo todo como que fuera ideológico todo y Dios guarde, o religioso. No, esta es una cuestión de cristianismo, es una cuestión de buenas costumbres, es una cuestión de educación inclusive. Tiene la palabra el diputado García Uriel. Lo que yo no acepto, lo que no permito es que una persona venga a ofender, a insultar lo que yo creo y que minimice el acto más importante para los cristianos que es el acto más sublime que Dios ha dado de dar a su Hijo único en esta tierra para que nosotros tengamos perdón y tengamos vida eterna. Eso es lo que yo creo, eso es lo que estoy defendiendo. Y no me la llevo de Santulón. No soy perfecto, pero la cera y ofende mi fe. En la palabra el diputado Díaz Durán. Y ahora pretendemos que también de afuera nos vengan a insultar. Yo creo que esto debemos pararlo y no permitirlo, precisamente porque tenemos que garantizar la paz y el orden público. Tiene la palabra el diputado Eugenio González. Lastimosamente que vienen grupos a pervertir, a cambiar la mentalidad y el principio de nuestra juventud guatemalteca. Es por ello hoy, también me pronuncio en contra, que no es aceptable la llegada de estos de estos músicos, de estos rockeros que vienen a dañar el corazón de los niños de la juventud y a confundirnos, y a confundir y a perder la juventud en nuestro país. En la palabra el diputado Romero. Creo que hoy estamos dando un paso más en el proceso de la madurez política para nuestro país. Muchas gracias, presidente. Honorable Pleno. Tiene la palabra el diputado Yash. Yo me he manifestado y manifiesto mi fe como un cristiano evangélico y hoy tengo la oportunidad de poder evitar que Guatemala se convierta en una Sodoma y una Gomorra. Tiene la palabra el diputado Blanco. Lo que sí el Estado, y en este caso el Estado de Guatemala, no puede tolerar, es que ese ejercicio del derecho vulnere otro derecho. Que es lo que se hace cuando un grupo viene y vulnera la libertad de expresión al agredir con su discurso, con sus posiciones. En la palabra el diputado Álvarez. Sí necesito decir que hay temas de mayor interés que este Congreso de la República debiera estar discutiendo. A mí, personalmente, me ofende más que el 47% de los niños en Guatemala padezcan de desnutrición crónica con datos del gobierno y que según la Cepal, el 67% de la población de Guatemala sea pobre. A mí me parece que esos son los temas que en este Congreso debiéramos estar discutiendo. En la palabra el diputado Popo. ¿Quién determina cuándo se comete un delito? No es el Congreso bajo presunciones emocionales. Lo determina un tribunal. ¿Quién dicta las medidas de precaución? Las medidas que resuelven el ingreso o no y la limitación de un derecho por esas presunciones no es el Congreso, señores. Es un tribunal. Un tribunal para el efecto en su función jurisdiccional y con competencia. El Congreso no puede arrogarse, concluir en la comisión de delitos como posibles o presunciones. Y en ese contexto me preocupa entonces el segundo tema. Ubicamos una discusión larga en esto y no nos preocupamos en problemas reales del país. Tiene la palabra el diputado Conde. ¿Y en dónde está la Dirección General de Espectáculos Públicos? La Dirección General de Espectáculos Públicos tiene que dar autorizaciones y tiene que analizar distintos tipos de presentaciones públicas porque esa es su tarea. Diputados, el último orador de la lista, el diputado Germán Velázquez. Cuando hay padres con valores espirituales, sobre todo, miren, ¿qué pueden esperar de sus hijos? que no asistan al concierto en este caso. Se cierra la votación siendo el resultado de la votación el siguiente. Votos a favor 87 votos. Votos en contra 13. Votos ausentes 58. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado el proyecto de punto resolutivo. D para lo tanto, 23. Votos son as en contra